Nos encontramos ahora en el stand número 11 de la Galería La Cuadra, que es el stand que nos recibe. Obra de Daniel Medina, luego un díctico de Roberto Obregón, sus excepciones de rosas, que en este caso son acuarelas. Y luego don Jesús Moreno, que sería la novedad que nos trae la galería para este año. Es egresado también del Instituto Hernando Reverón. Una extraña pieza. En la ocasión de no poder volver a un impresor, a un accesorio electrónico. Luego Alexander Herbel, que se buscó a los lindos. Y una patineta de chicharrón, de José Antonio Hernández Díez. Luego de la entrada están las esculturas de Vicente Antonorzi, quien es el artista que sigue actualmente en la sede de la galería. Que eran amigos. Piezas de mármol, dentro de su lenguaje constructivista. Luego Víctor Lucena, una pieza refractante, con la geometría característica de este artista, refujada en el metal. Luego una de las retículas de Cifredo Chacón. Especial de Dalmata, como diseñó una de sus piezas. Y un par de piezas, un fondo blanco, otro fondo negro, de Rodrigo Machado Iturbe, representante en la actualidad de las tendencias Op-Up. Luego una pieza de Rafael Rangel, constituida por estas especies de pocillos, en las que vierte pintura. Luego en la mesa, otra pieza de Víctor, Héctor Lucena. Interesante pieza, unida con los tubos que hacen las reces de bisagra, en este caso. Y Mary Lee Cole, para terminar, con sus piezas de cintas, plástica. Galería La Cuadra, sella Iberoamericana de Arte, en 2012. Nos encontramos ahora con Miguel Miguel, en el stand de la Galería La Cuadra. Stand que nos recibe al público, nos da la bienvenida en la fía. Cuéntanos un poquito, Miguel, acerca de esta experiencia. Es la segunda vez ya, que la Galería viene para la feria. ¿Qué te ha parecido este año, que es año electoral, el ambiente, y el grupo de artistas que nos traes, los comentarios que me quieras regalar, acerca de todo esto? Bueno, realmente, la feria, sin duda, la feria Iberoamericana de Arte de Caracas, es un evento, que durante casi una semana, hay un público realmente numeroso, muy diverso, muy plural, diría yo. y es el momento realmente de encuentro, de la gente del medio, de la gente de un poco del medio, en un solo sitio, en este caso, en la Gerva Camanaje. Pero es una feria muy desigual, que realmente es una feria, como ya le ha dicho Miguel, arroyo entreverada, cosas buenas y cosas malas, muchas cosas malas que tú te vas a ver, las lamentablemente, hay apenas 5 o 6 instantes, si acaso, de los 30, que hay en la feria, realmente un porte de interés, que tenemos realmente de calidad, de un nivel. Es el encuentro con la gente, para ver lo que están haciendo los artistas actualmente, sobre todo los artistas venezolanos, que me atrevería a decir que en su inaugurador, la mayoría son los que participan, en las diferentes instantes de la ingeniería. Sin duda, también hay que destacar, los instantes siempre institucionales, como la colección mercantil, la colección cinero, que son realmente importantes, que siempre traen, año tras año, artistas realmente, o colectivas realmente significativas de importancia, en el sentido, dan un pequeño aporte, siquiera hasta museístico, dado el hecho de que, con la revolución, digamos, no se han sido devastados, destruidos, y por más espacios alternativos que se creen, por más que hayas privadas que surgen, no son los museos que les estiman al arte, no realmente les estiman al artista. Y espero que con el tiempo, realmente, vaya mejorando, hay esta ingeniería, que es un minar misilio, que además deberían no ser adoptadas, como espectadores de las ferias. Hay algo este año, realmente, que yo no me imagino nunca, que fuera tan pronto, de una feria alternativa, llamada Kackrick, que se lleva a cabo, en la ciudad de la Trinidad, donde, muy poca galería, cinco, seis, ciertos de casos, que no participan, como se puede llamar, artistas cutting-edge, artistas, sobre todo jóvenes, artistas en ascenso, en descubrir, como realmente, de riesgos, experimentales, realmente que, habría que ver qué es lo que sucede, pero es un esfuerzo muy loable, por parte, de los organizadores, de esta feria alternativa, como todas ferias, en todas las fuerzas del planeta, siempre, hay ferias satélites, en Art Basque, en Miami Beach, que es la feria quizá más importante, que se realiza en los Estados Unidos, desde ya, una década exactamente, en unos diez años, hay por lo menos, unas siete, ocho especies alternativas, digamos, en torno, a la misma semana, que se lleva a cabo, Barbasos, en Miami. Un poco para terminar, veo que traes, el conjunto de artistas, que representan la galería, y, un nombre nuevo, este muchacho, que traes nuevo, ¿cómo se llama? Cuéntanos un poquito. Es un modelo, sí. Realmente, a nosotros nos interesa, realmente, el arte contemporáneo, el arte, digamos, precursor, de la contemporaneidad, y también, por supuesto, los nuevos valores, gente, digamos, que comienza, por así decirlo, de cero, tenemos artistas notorios, como Víctor Lucenas, como Ticero Estacón, como Santoro Hernández Víez, como Roberto Buegón, de los once artistas, que están en el stand nuestro, ocho, ocho, no están en ningún otro stand, en ningún otro booth de la feria, lo cual, los compras, realmente, ellas son casi, ya hay una importancia histórica, y gente joven, digamos, como, como es un moreno, que es un muchacho muy joven, regresado de la Réverón, de la escuela Réverón, en su mejor momento, porque la escuela ha mejorado muchísimo, como todo el país, y le damos nuestro seguimiento, y empezamos a hacer, bien a final de este año, como es el año que viene, un igual de la galería, en la sede de la galería, en los panorras. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias.